Hola, buenas a todos. Estamos por aquí en un nuevo vídeo en el canal. Como estáis viendo, tenemos aquí los Amiibos de Splatoon 3. Los tres que salieron en pack, que salían hoy día, 17 de noviembre. De los presentadores... bueno, las dos presentadoras y... presentador del programa este, de las noticias del juego. Del multijugador, básicamente. Y nada, le vamos a hacer un unboxing. Pero antes que nada, como siempre os enseño, la caja, cómo se ven. Y por detrás, para ya esto... preguntaros en los comentarios... ¿Creéis de verdad que hayan cambiado la parte de atrás de los Amiibos? Que ahora ya no sale lo de compatible con Nintendo Switch, 3DS... Ahora ya ponen que es compatible con software compatible, en general. Este hace un par de semanas se especulaba que lo iban a hacer porque es inminente el anuncio de la Switch 2. Y para no poner lo que es compatible con los Amiibos, la nueva Switch 2, los Amiibos que están saliendo, lo iban a poner a cambiar. Y parece que lo han puesto así. Dejadme en los comentarios qué pensáis sobre esto. Yo la verdad que sí. Me lo creo bastante que esto... Obviamente lo han hecho... Porque hay nueva consola dentro de poco. Veremos si antes de final de año o a principios del año que viene lo anuncian. Así que nada, lo he dicho. Voy a abrirlos. Yo os lo enseño uno por uno a ver qué tal están las figuras. Vale. Pues por aquí tenemos a Meg, Angie y Ryan. Vamos a empezar con... Angie, si no me equivoco, era esta. Siempre me confundo entre las dos. Y la verdad que lo de la máscara se ve muy bien. Cada uno tiene una. Una máscara de estas. Están muy bien. Puestan 15 euros cada figura, así que... La verdad que con la base de color azul... Se la ve muy bien la figura. Está enfocando más a Ryan que a Megan. Vamos con Angie. En Megan, perdón. También... Con su color amarillo característico. La parte de atrás también bastante bien decorada. Y sobre todo la máscara. A ver si ahí enfoca. La verdad que están bastante guays. Sin ninguna duda... Bueno, y Ryan con el rojo. Siendo fan como es Rick Rex de los Amiibos, seguro que los va a disfrutar. Él ha sido el que se los ha comprado, pero siempre me los deja para enseñaros en el canal. Así que... Muchas gracias a Rick Rex como siempre. Y nada, decirme qué os parece a vosotros las tres figuras. Lo dicho, a mí la verdad que... Me han gustado bastante, sorprendentemente. No era de las figuras que más esperaba este año. De hecho, lo dicho, se las ha comprado Rick Rex, así que... Pero... Está guays. Sin ninguna duda. Ahora creo que ya las siguientes que salen son las del Xenoblade Chronicles 3, así que... Espero que tenga bastante apoyo este vídeo para seguir haciendo unboxings de Amiibos cada vez que salgan nuevos. Iremos trayendo todos al canal. Y nada, muchísimas gracias a todos por los likes y por todo el apoyo en los vídeos. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!